Música Amores que no más ya con doble Amores que no más ya con doble Amores que no más ya con doble Nekuara vino doktor Urigi kui no tingo Tumeka chongo lianda da la Nekuara vino doktor Urigi kui no tingo Tumeka chongo lianda da la Tivero uoi matuonu Urigi kese auma wodo Nyango noromo choto Tivero uoi matuonu Urigi kese auma wodo Nyango noromo choto Tivero uoi matuonu Mosiepa Oduno tobo na joth munguana Tivero uoi matuonu Mosiepa Oduno tobo na joth munguana Osepa polo Beskomanda Osepo kumukabini munguana Osepa polo Beskomanda Osepo kumukabini munguana Uimo romote loji pakoi Uonuno tola teko Mosiepa Uimo romote loji pakoi Uonuno tola teko Mosiepa Otio managiluche to ritotis, wajinete intotimo madongo Otio managiluche to ritotis, wajinete intotimo madongo Oloyo ya wa mawacho thore, chotichota mogiyo dundo loyo Oloyo ya wa mawacho thore, chotichota mogiyo dundo loyo Oloyo ya wa mawacho thore, chotichota mogiyo dundo loyo Osepo watirito taekudo nyangungerito, sepapa kutiminino Osepo watirito taekudo nyangungerito, sepapa kutiminino Ya kuara mwanga majawa kwasini, topa na chotho dundo romo telo Ya kuara mwanga majawa kwasini, topa na chotho dundo romo telo Oloyo ya wa mawacho thore, chotichota mogiyo dundo romo telo Oloyo ya wa mawacho thore, chotichota mogiyo dundo romo telo Oloyo ya wa mawacho thore, chotichota mogiyo dundo romo telo Oloyo ya wa mawacho thore, chotichota mogiyo dundo romo telo Oloyo ya wa mawacho thore, chotichota mogiyo dundo romo telo Oloyo ya wa mawacho thore, chotichota mogiyo dundo romo telo Oloyo ya wa mawacho thore, chotichota mogiyo dundo romo telo ¡Suscríbete! 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 ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!